¡Vámonos con Roger Magaña! Otro que nos va a... Y nos lleva a sobre México, sobre ruedas. Fue Cuernavaca a degustar algunos moles. ¡Invita, Roger! Una de las razones que nos invita a viajar es el disfrutar de la gastronomía mexicana. Platillos que nos muestran las exquisitas tradiciones culinarias de cada sitio que visitamos. Es por ello que en esta ocasión nos trasladamos a la ciudad de Cuernavaca en el estado de Morelos. Con todas las medidas sanitarias llegamos a nuestro destino. De entrada unos deliciosos totopos con ceniza de chapulín. Sin faltar la salsa elaborada a base de chiles de árbol y preparada prácticamente en tu mesa. Hicieron su aparición las empanadas de plátano rellenas de queso de cabre y requesón en una cama de mole negro. Este lugar es famoso por sus variados moles como el de guayaba o el rosa, los cuales puedes disfrutarlos con pollo, guajolote, pato o por qué no, con un delicioso chamorro. Sí, tenemos cinco moles que es el pipián, que es el mole rosa, el mole de guayaba, el mole negro y el mole polano. Todos hechos a partir de cero. Nosotros asamos los chiles, nosotros tatemamos todo y mezclamos los ingredientes. El material en que se hace pues obviamente tiene que ver mucho, una buena olla de barro, una cuchara de madera, porque obviamente todo este material va influyendo en la preparación del mole y en el sabor final. Y para cerrar con broche de oro, dos deliciosos postres, churros en espiral con helado de cajeta y chocolate de agua y el famoso pan de elote, con elotes caramelizados bañados con rompope. Para Expreso de la mañana, Rogelio Magaña.